¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a tener un nuevo episodio de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Así que nada chicos, yo nunca he jugado los otros juegos como lo comenté en el episodio anterior pero en este sí me me quise aventurar un poquito ya que tenía recuerdos buenos de los antiguos por lo menos de los primeros no de ojos no de estos nuevos pero sí de los primeros así que nada vamos a continuar con el siguiente episodio de esta querida historia Y mientras la violencia del mundo ninja continúa a crecer más severa, dos abuelos pasaron un camino. ¿Qué encontrarán? ¿Y qué nuevo camino va a llevar a la torta? En el próximo capítulo, dos guerreros sin paralelo ¡El mundo va a estar aquí! ¡Mmm! Veamos Nuevo capítulo de la ley, ahora puedes jugar dos versiones abuelos. Entonces parece que se pueden jugar dos tipos de versiones, una de aquí y una de acá. Voy a ir con esta. Qué genial que se puedan jugar los dos lados la verdad. Me parece interesante y interesante. Viva el fuego de la torta de la torta en la torta En el cuerpo se dio el pozo. Aquí vive un niño, que hoy sue de ser el líder del vino. ¡Por acá eh! Ese niño se dio la torta en la torta de narutó. En su cuerpo cuello se sienta la torta de neves tornare, la bici destaca, el espíritu que y uno comiense a la torta, pero con el fuerte al pueblo con el nacido, lo permitió alemarlo a seguir hacia la patha de crecimiento. Sin embargo, hay problemas en el mundo ninja. Una organización conocida como Akatsuki, se trató de recoger las 9 tales, incluyendo las 9 tales, y declaró el mundo ninja, liberando las flores de un gran conflicto. Una vez que se acentuó, las flores continuaron a llorar a continuación y a continuación. Lo que Naruto Uzumaki continuó mirando hacia adelante, teniendo logrado nuevas bombas, mantuvo sus ojos fijados en el futuro y dejó un poco más. El mundo se acentuó, y que se acentuó, y que se acentuó, y que sonidos, muchos de los enemigos se acentuó. Naruto. Todo por suerte, mientras que se acentuó, se acentuó. Todo por suerte, mientras que se acentuó, el Estatuto de la Ghetto. No me diga que está listo para empezar. Ahora, el tiempo para el caos. Los rojos de la tierra desplazada son los finales. Los rojos de la tierra desplazada Como esta batalla para salvar el mundo ninja entra en su final stage. El final de la muerte. Me parece bien que pongan la historia y todo el tema, pero que tampoco, o sea, profundizan y lo hacen demasiado largo en el tema de presentación. Cuatro minutos de presentación. Es mucho. ¿Cuánto dura la pelea? No sé. D o por lo menos. ¿Qué les gusta? No sé. ¿Cuánto dura ¿qué está pasando? Tampado en el camino de la tierra. No sé. Entonces, voy a seguir pagando la sangre sin perder mi camino. Voy a convertir el mejor Tokage que ha sido. Esa es mi sueño, hijo de isco. ¡Para no ser! Entonces después de cuatro minutos y medio de intro, miren me gusta el juego pero eso del intro es como que un poco tedioso, tan largo, por lo menos en el tema Te llevaré a todos a un sueño infinito antes de saber que te va a caer ¡Sinco conmigo Kurama! ¡Tailed Beast Planetary Rasen Shuriken! Eso mira, eso es lo que más me encanta, ¿sabes? Esto es aún solo una hipótesis, pero su jutsu puede ser el mismo que mi Kamuro ¡Sinco conmigo Kurama! ¡Tailed Beast Planetary Rasen Shuriken! Lo voy a hacer mierda, ¿no? Y realmente ese poder... ¿Qué? Si mi hipótesis es correcta y estamos usando el mismo jutsu, entonces nuestros ojos deben ser los mismos Lo que significa que la dimensión de espacio-tiempo que parece también debe ser el mismo Si puedo usarlo a nuestra advertencia, si mi hipótesis es correcta, y el que detrás de esa masca es... Tengo una buena idea de lo que está pasando en tu cabeza ahora, Kakashi Pero dejarlo detrás, no hay tiempo para ser sentimental Entonces... Estoy intentando que no... No me quite tanta... vía No me quite a hacer sentido Estoy seguro que una cosa no es negociable Estoy intentando que no te hayas dejado un dedo en la estatua No me voy a dejar la pedra en la estatua ¡Todo que sí, está. ¡Todo que sí! ¡Todo que sí, está. ¡Todo que sí, está. ¡Todo que sí! Entonces con él... ¡Todo que sí, te estén teniendo! ahora tengo como para elegir a ellos me dieron un pequeño digamos que es lo mejor pero más o menos no es el ano pero supongo que ahora viene el tema este como de los extras o a lo mejor es un vídeo no solamente un vídeo no No te lo he visto 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 Mi ataque es que no me lo he visto Es como si El hombre y el Kashi Seguro que estuvimos conectados a la misma espacio Lo confundió Osea hizo pensar una cosa Que no era Entonces Creo que esta es la segunda fase De la pelea Igual como que me olvido un poco Del tema de la pelea en un comienzo Y después ya me empiezo a recuperar No hay sonido acá No hay sonido Y termina Me pareció un poco corta la pelea En serio se los digo sinceramente Pero estuve entretenido No se que saque No saque absolutamente nada Eh Pero bueno Son cosas que pueden suceder Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio de hoy Voy a hacerlo así por pelea No se cuantos episodios salgan Pero preferiría que sea así Eh Así que eso chicos Los veo en un próximo episodio Eh De Naruto Shippuden Hasta la próxima Todo día Este c villains Si No se preocupes Desde el 3 Ejemplo Los Los Las